¡Hola entrenadores Pokémon! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a Pokémon Mundo Mega Misterioso! Aquí estamos con el segundo capítulo de esta serie, que la acabamos de empezar, que bueno, pues yo estoy... Aún estamos en episodio 2, ¿vale? Habíamos dejado aquí en la casita que habías visto ahí algo raro en la ventana, un ser siniestro. Y bueno, pues... Una sombra en realidad. Pues a ver lo que ocurre, vamos a ver lo que ocurre. El juego en sí, pues parece estar bien, parece estar muy bien. Y ya sabéis que si vemos que esta serie es apoyada y os gusta y demás, siempre que llegamos a los 200 likes, pues publicaremos el siguiente episodio. Si no, no pasa nada porque es un episodio por día. Exacto. Si queréis tener más episodios al día, pues cuando lleguemos a esa cifra, lo sacaremos. Venga, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Estábamos aquí en la casa de nuestro compañero. ¿Cómo era? Luzleaf. Luzleaf, como sea. Luzleaf. Pero ya sabéis que yo con los nombres lo pronuncio como me da. Porque no, es que este es mi primer Pokémon. No es como Cristina, que tiene vida mucho. Es igual. Venga, pues dijo que nos tuviéramos en casa, pero yo no puedo estar en casa, estoy nervioso. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quiero salir, quiero salir, quiero salir! ¡Quiero salir, quiero salir, quiero salir! Venga, vamos a salir. ¿Dónde está la salida? Aquí. Nos dijo. ¡No salgas de casa! Pues de cabeza. Es que hemos oído algo raro. Parece que no hay nadie por aquí. Pero sé mejor que no relajarse. Debo ir con cuidado. ¡Mira! ¡Mi compañera Carquiñoli! ¡Ay, tope kawaii! ¡Ajá, lo sabía! ¡Ajá! Te he pillado, sabía que no me lo había imaginado. ¿Qué ahora tiene? Te he visto entrar con Nuzleaf en su casa. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? Esto me llamó... ¡Yo soy Carquiñoli! Vivo aquí al lado con mi abuelo. ¿Lo ves? Ahí al ladito. Bueno, ¿y tú de dónde eres? Es hiperactiva, es hiperactiva. No serás un hijo secreto de Nuzleaf, ¿verdad? Sería la repanocha. Por lo que os parecéis... Supongo que es la primera vez que vienes a la villa. Pues hala, vente que te voy a hacer una visita guiada y sin cobrar. Sin cobrar. Ya lo va empujando. Por cierto, ¿cómo has dicho que te llamas? No me has dejado decirlo. Ya te lo he preguntado, ¿verdad? ¿O todavía no? ¿Qué despiste? Es que no me has dejado decirlo. Hola, que no me dejas hablar. Ajá, sí que te llamas Barbilla. Ah, por fin. No se lo he dicho yo, ¿eh? Perdón, no puedes preguntarte cosas y ni siquiera te dejo abrir la boca para responder. Menuda verborrea tengo. Es lo que estarás pensando, ¿verdad? Que no callo ni bajo el agua. Sí, eso. Estaba pensando eso. Lo sé, soy... ¡Uuuu! Pesada. Como una miltanca en brazos. Es una vaca. Ja, has visto qué arte tengo. A veces me maravillo de mí misma. ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo que me ha tocado! Y después de estos minutos cómicos... ¡Tachán! He aquí el corazón de Villa Serena, la plaza del pueblo. ¡Lo que me ha tocado, Dios mío! ¿Qué hace ahí? Mira qué mono. Hay cuántos pokémons. Sí, claro. Hay variaditos. Claro. Estos para mí, todos para mí. Estos para mí, dice. Seguro que así a primera vista te parece cutre. Pero tiene de todo. ¡Oh! Por ejemplo, ahí al fondo tienes un baúl. ¡Oh! ¡Un baúl! Ahí puedes guardar objetos y dinero. Así no tienes que cargar con ellos. Luego viene otro y se lo lleva. ¿Qué más? Mira, justo al lado tienes la tienda de Kecleon. El tipo es un fenómeno. Te vende de todo. Y lo que no, te lo encuentra. Chameleos. Pegarle. Que no necesito la cola para poner su armadura. Aunque si te lo suelto todo de golpe, lo mismo no te enteras ni de la mitad. ¿Qué tal si vamos viendo uno por uno? Empezando por... ¡Por fin te encuentro, Carquignoli! Te lo he escapado. ¡Ay! Es el hombre. A ti te quería yo ver. Has estado retozando en mis flores, ¿verdad? Me has destrozado el jardín. ¡No! ¡No es verdad! Yo solo estaba explorando. Por, por, eh... Por fin te encuentro, Carquignoli. ¡Ah, que viene otro! ¡Ah, sí! ¡Ay, ahora hay popotas! Has estado fijando en mi cueva, ¿verdad? Sabes que no me gusta que entre nadie. Y encima te has quedado el tesoro que tenía guardado. ¿A que sí? No, deja que te explique. Verás, yo solo creía que esa cueva era un territorio y... Bueno, ya sabes. Cuando completas un territorio te llevas una recompensa, ¿no? ¡Quieta ahí, Carquignoli! ¡Ay, es mi Abu! Hola, señor Carrascota. Carracosta. Carracosta. Te he estado buscando por todas partes. ¿Tú no tenías tareas en casa? Siempre te estás escaqueando. Pero, Abu, esta vez es diferente. Es que... Es que has estado tomando vallas aranja prestadas de mi huerto. ¿A que sí? No, es verdad. Sí lo es. No. Confiesa. Vale, sí. Es que esta banda es rica. Menuda es. Mira. Mira, ahí está, Carquignoli. Vení, te hemos inventado, Carquignoli. Ahí va. No, huyas. Aún no he terminado. ¡Ay, la que lía! ¡A por ella! ¡Ay, la que lía la Pikachu esta! La desPikachu hiperactiva, ¿eh? No entiendo nada. Al final me he vuelto a quedar solo. Pero bueno, ya sé que ya que estoy por aquí. Quiero que echen un vistazo por la plaza. Madre mía. Consejo. No te acerques a la Carquignoli. No te acerques a la Carquignoli. Cuando estés en la villa, puedes guardar tu progreso desde el menú principal. Para hacerlo en un territorio, usa el objeto Guarda Aventura. Anda, qué bien. Bueno, pues aquí tenemos ahora muchas cositas. Sí. Vamos a ir un momentito. Vamos aquí a otros. ¿Otros? ¿Cómo jugar? Consejo de la aventura. Controles, opciones. ¿Cómo jugar? ¿Cómo guardar? ¿Qué es el turno? Bueno, estos son todos los tutoriales. Bla, 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 bla. Bueno, pues... No, quería mirar a ver qué era cada cosa, ¿no? Ah. Tendré que ir averiguando. Bueno, esto es la tienda, ¿no? Sí. Vamos a echar... ¡Buenos días! Es tan solo un niño, ¿no? No pasa nada, no te preocupes. Mi tienda está abierta a todo el mundo. Así que... Bienvenido a la tienda de Kecleon. En que puedo ayudarte. Comprar objetos, vender objetos, vender todo. Detalles. Sin objetos no se va a ningún lado. Puedes crearte sin tus movimientos más potentes. Justo en el momento clave. Si no... Llevas ningún elixir máximo. ¿Qué pasa? Que me ha entrado hipo. ¿Te ha entrado hipo? Sí. Ahora me habrán visto. Al igual no se ha oído, pero sí que me habrán visto. No hace falta que te resistas. Sí, sí, sí. Que si no es muy escandaloso. A ver, que no pasa nada. La tienda de Kecleon tiene sus circulares incluso dentro de los territorios. Así que ya sabes. Visítala cuando quieras. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Bueno, pues siempre que puedas. Bueno. Pues aquí tenemos el baúl para guardar cositas. ¿Y aquí qué pasa ahora? ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Que Gumi ha hecho qué? Lo que oyes. Se le ha metido una idea en la cabeza y no ha habido manera. Sí, claro. Seguro que ha sido idea suya. Después de que Pancham y tú le llamaréis cobardica cuarenta veces. Como si lo viera. Yo quería un Pancham. Joder, tampoco es eso, darling. Es verdad que ha sido cosa suya lo de ir. ¿Y sabes por qué lo ha hecho? Porque no paráis de pincharle. Por eso. Entonces pasa lo que pasa y luego vienen las lamentaciones. Vale, sí. Tienes razón. No te enfades tanto. Dime por dónde se ha ido. Tiene cara de besar. ¿No es? Dime por dónde se ha ido. Y te vienes conmigo. Cuidado con lo que hacéis. O sea, que esos dos son de la villa. No sé qué habrá pasado, pero parecerían un poquito nerviosos. Bueno, podría seguirles. Vamos a ver si tiene alguien para comprar aquí algo este. No sé yo si tendrás dinero para comprar algo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No quiero. Estás pobre. Oh, ¿cuánto vale la guarda? La guarda de aventura. 5, 5, 5. A ver si me lo prestas. Sí, claro. No tengo que no tienes suficiente dinero. Podrías prestarme, ¿no? A ver si te lo prestas. ¿Qué? A ver, oye. Yo se lo devuelvo, de verdad. Se lo devuelvo. No, una vez lo usas ya no se lo puedes devolver. Me preocupa ese par. ¿Quieres seguir a los dos Pokémon? Sí. Vamos a seguirles, vamos a seguirles. Pues eso. Que están aquí. ¿Qué? ¿Qué todavía está ahí dentro? Mira, panchan. Pues sí, ahí sigue. Y lleva un buen rato. ¿Lo veis? Siempre he dicho que era un pardillo. Y que lo digas. Se le va toda la fuerza por la boca. Tendría que haberse quedado calladito. Pero no, que va. Tenía que hacerse el chulo delante de todos. Ahí en plan, ahora veréis lo que soy capaz. Más chulo que nadie. Y ahora mira. Seguro que está acucurrucado en un rincón, llorando de miedo. No os burléis de él. El pobre Gomi ni siquiera tiene vuestra edad. Sí, bueno, lo que tú digas. Pero está bien empleado por vacazas. Es un chulete el panchón. Así aprenderán que no se puede seguir así por la vida. Y cuanto antes, mejor. Y si le pasa algo ahí dentro, ¿qué? Yo voy a buscarlo. Nada de eso. Tú no vas a ninguna parte. Te quedas ahí. Si te pasara algo, no me lo perdonaría en la vida. Ese bosque es demasiado de vos... Ah, pero al otro si le pasa algo, da igual, ¿eh? Mira que sois pesados. Pero ahora que lo decís, tal vez sea verdad. Me jodís vosotros, que sois más valientes que nadie. ¿Nosotros? ¿Con lo chungo que es ese bosque? Paso. Paso. Hoy no patece. Y que coste que no es porque me dé miedo. Me ha aparecido, ojo, ¿eh? No te pienses lo que no es. Que luego la gente habla más de la cuenta. ¿Y tú quién eres? No me suena tu cara. ¿De dónde sales? Está claro... ¿De dónde sales? Está claro que no eres de por aquí. ¿Qué es el pacha? Esto... ¿Qué te pasa? ¿Eres mudo o qué? De algo, que no somos adivinos. ¿Qué hago? No he podido evitar oír la conversación. Quizás podría enfrentarme para ir en busca de Gumi en su lugar. ¿Quieres ir a buscar a Gumi? Sí, vamos a buscar a Gumi. Decidido. Si no, no me quedaré tranquilo. ¡Allá voy! Como dicen en cierto juego de Final Fantasy VII. ¡Allá voy! ¿Qué dices? ¿Que vas a ir tú a buscarlo? ¿Estás seguro? ¿No te da miedo? Mira que este bosque se las trae. Bueno, vale. Si insistes, no te vamos a decir que no. Tú sabes lo que haces, pero luego no nos vengas llorando. ¿Lo estás diciendo en serio? Vamos a ver. ¿Tienes idea de a dónde puede haber ido Gumi? No creo que haya avanzado mucho. A fin de cuentas, el papel no estaba muy lejos de la entrada. ¿El papel? ¿Qué papel? Verás, la otra vez que Pan-chan y yo fuimos a explorar el bosque... Nos trajimos una hoja de papel para sentarnos encima. A menos el... Porque yo sentarme. Total, que de pronto ofreció de la nada un grupo de Pokémon que quería asustarnos. Tendría que haber visto la cara del terror que puso Pacham. Solo de acordarme, yo me parto de risa. ¡Ahí! Vale, me queda claro. Entonces, Pacham y tú, os dejasteis la hoja de papel ahí dentro, ¿no? Y le dijiste a Gumi que fuera a buscarla. Pues sí, le dijimos que si encontraba tenía que escribir su nombre y traerla de vuelta. Y que si lo hacía, le diríamos a todo el mundo lo valiente que es. En fin, supongo que te haces una idea. Oye, ¿seguro que quieres ir? Claro. ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Tad mucho cuidado! Ah, no, que no, que sé. Nos Pacham. Nos Pacham. ¡Bosque Pavor! Planta 1. Estamos en el bosque Pavor. Y lo que yo no entiendo es... ¿Por qué se llevan una hoja de papel para sentarse? ¡Que está durmiendo! Ya, vamos ahí, con cuidadete. Come una semilla bomba, escupe hacia delante, es una semilla de fuego que inflige mucho daño. Hace el menú de objetos. Mmm, vamos allá, vamos allá. Vamos a comer. Ta, 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 ta. Semilla bomba. Ahí vamos. ¡Fuera! Achicharrado. Ah, y se te llena la tripita. Se me llena la tripita, jiji. Bueno, pues llegamos aquí. Un palo. Un palete. Si agrietas una rama sueño, invocas una regia misteriosa que adormece al enemigo. Mmm, qué bien. Y un orbe. Consigo para... Si utilizas una petroesfera, el enemigo se queda en el sitio e incapacitiza ninguna acción. Oh, qué bien. Pues nada, sigamos. Aquí tenemos otra semilla de revivir. Aquí tenemos una vallaranja. Y seguimos aquí buscando... ¡Vamos! ¡Gumi! ¿Y si no puedes pasar despacito por su lado? Cuando te veas rodeado por dos enemigos y ya petroesfera, utiliza una petroesfera para impedir que realicen cualquier acción. Si no, pues el objeto emprende la retirada. Vamos a usar una... Aquí esto es para usar objetos. Vamos con la petroesfera. ¿Dónde está la petroesfera? Aquí. Ahí. ¡Usa! ¡Adiós, nenes! Y vamos por arriba. Aquí una manzanita para mí. ¡Puedo mirar jugando también ahí! Sí, sí. O sea, que no hay problema, ¿eh? Pero bueno. Tengo la costumbre de cuando juego ahora... ¡Eh! ¡Un mimo! ¡Un mimo! A ver, vamos a ver. Vamos a ver una... Uy, ¿qué ha hecho? Vamos aquí, un placaje. Ahí está, se acabó contigo. Y ahí estamos, ahí estamos. Primer piso. Vamos allá. Vamos, bosque, pavor, planta 2. En caso de no poder continuar la aventura, ¿puedes hacer alguno de los objetos que lleves contigo? Incluso dinero. ¡Oh! No quiero perder... Se invita a revivir. Y ahora aquí tenemos varios caminos. ¡No! ¿Dónde vas? Toma. Toma, aguantazo. Toma, dice. A ver, venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos a ver otro placaje. Tazca. Ahí está. Barbilla ha subido nivel 6. ¡Oh, eres nivel 6! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Todo ha aumentado. Es especial, vale. Es especial, ha aumentado, vale. Barbilla ha aumentado en uno. Somos rápidos, somos rápidos, somos guapos. Somos los mejores. Y yo quiero esto, una plantita. Bueno, pues a ver, espérate. Vamos ahí, aquí. Toma, aguantazo. ¡Uf! ¡Oh! ¡Hola! Claro, porque tú eres agua y planta es fuerte ante agua. Por eso te hace más daño. Vale. Pues menos mal que llevo una semillita a revivir, ¿eh? Que me ha pegado aquí un pedazo de aguantazo. Me ha dejado Lelo, ¿eh? Una semilla bomba. Una semilla bomba. ¡Uf! Ahora voy con miedo. Iba yo todo muy feliz y ahora voy con miedo. Voy con miedo, ¿eh? Vamos con mucho miedo. Y esto... Ah, mira. Ahí tiene... Tenemos aquí otro. Pero esta es la que venimos, ¿no? ¿Es por la que has venido? No. Ya has llegado a la siguiente. Ah, sí. P3. P3. Vamos allá, vamos allá. Una manzanita. Una manzanita. Aquí una... Un palo. A ver, espérate, 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 espérate. Ha usado copión. Está ahí copiándome. ¡Uf! ¡Hala, hala, hala! No te pases, ¿no? Encárate, encárate, eso. Se te ha encarado ya. No te pases, no te pases. Sí, es que está usando... Sí, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Está... De... De planta. A ver. Una vallaranja tienes que comer para... Esto es una vallaranja, vamos. Para comer. Para subir ahí la vida. Ahí. Venga, vamos, vamos. Estoy aquí ya. ¡Oh, oh, oh! ¡Otro Mr. Mine! ¿Pero qué me estáis haciendo? Recuerda, tienes una semilla de estas bomba, ¿eh? Si quieres. Sí, ya lo sé. Ahí está, fuera. A ver, espérate. Vamos por aquí. Te he comido, ya. Se ha puesto defensa. Sí, ya, ya. ¿Sabes lo qué? Vamos a hacer... Lo que voy a hacer es gastar una de estas. Y vamos con una semilla... No, semilla bomba, va. Comer. Ahí, te voy a decir. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uf! Ahí está un momento chungo, ¿eh? Estamos aquí dando... ¿La semilla común qué hace? ¿Eh? ¿La semilla común? A ver. Sigue que no tiene ningún efecto concreto. Vale. Estoy mirando a ver qué tritema por aquí. Manzanitas no... Miren un poco la tripa. Y si estás al máximo, aumenta su tamaño. Vale. Se vende... Uf, pero no estoy aquí para recuperar un poquito de vida. A ver. A ver, mira, esta semilla ahí. Ahí, semillita de revivir. Vale. Bien. ¿Dónde está el Gumi? ¿Dónde te has metido, señor Gumi? Aquí no... A ver si recupera vida. Mira, el caminar recupero vida, ¿sabes? Sí, sí, va... Vamos a ir recuperando vida. Vamos a ver, Gumi. ¿Dónde está el Gumi? Gumi, 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 Gumi. Gumi, 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 Gumi. Gumi, 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 Gumi. Tiene que ir a fiesta party. Titi, 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 titi. Ya me he perdido. Pues sí, es un osito. Sí, ¿no? Sí. Oh, esto es enorme. Esta es enorme. Vale, todo camino, todo camino. No, no, espera, Gumi, no sé si es Gumi. Ya me estás liando. Yo no sé, pero yo sé... No te dices, no me digas Gumi, vea. O sea, bueno, yo estoy aquí con algo mío. A ver, ataque. Ala, ala. Ahí, vale. Vale, te he dejado una semilla bomba. Una semilla bomba, vale. Una semilla bomba. Vale, yo creo que por aquí no va a ser. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Venga, toma cuantazo. Uf, 15. A ver, aquí. Venga, venga, venga. O sea, pistola agua. Venga, pistola agua. Vale, ahí tenemos. Pistolita agua. Venga. Y ahora, pues para arriba. Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Vamos a recuperar. Vamos, 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 vamos. Ahora tenemos dos caminos. Vamos por aquí. No, por abajo volverá. Ese vuelve abajo. Entonces, por aquí. Por allá. Y aquí, hacia abajo. Hacia arriba. Aquí tenemos para recuperar esto. Y aquí, te metes nada. Este es el de la chula de esto. Entonces, tiene que ser hacia abajo. Vamos ahora hacia abajo. Esto supongo que unidad con esta. Nada, este nada. Tanto más abajo y ya me... No, tiene que haber más caminos porque no sé... Ya me he perdido. No, tiene que ser ahora para arriba. Pues... ¡Hala! Oh, espérate, espérate, espérate. Cuatro. Pues pistola de agua. No le ha dicho nada. No, porque no lo ha alcanzado. Te tira... Sí. No. Pues no sé, ¿eh? Ahí ya está, ya está. Venga. Madre mía. Y... No, tiene que ser... Si te fijas, arriba, ahí... Ay, ahí tienes otro... Otro de estos. Venga, vamos allá. Uf, el Tileau ahí. Normal, voy a... ¡Hala, hala, hala! 12, venga, va. Venga, venga, venga. A ver... ¡Hala, otro Mr. Mine! Me están dando... ¿Qué pasa, eh? Están saliendo muchísimos. ¿Qué pasa, eh? Están saliendo un montón, eh. Están saliendo un montón, eh. Están saliendo un montón, eh. Vamos allá, vamos allá. Estoy pasándolo mal, estoy pasándolo mal. Y todo porque me equivoqué de camino. Y supongo que... Vamos por aquí. A ver, ahora... No, pues... Ya está, no hay más caminos, eh. Al igual tendría que volver... ¿Has mirado bien arriba? Sí, 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 lo he mirado. He mirado arriba. Esa, ¿no? Para bajar. Sí, pero esta volvemos al 2. Volvemos a... Ah, no, P4. Que ahora bajamos, no subimos. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Una baña melok. Una baña melok. ¿Has recogido...? No, tú no, Mr. Mine, que está por ahí robando cosas. Está robándome, está robándome cositas. Está robándome. Y decían... No, no te preocupes. Gumi está muy... Mira, esa es para seguir avanzando. Gumi está en un sitio ahí. Está cerca. Ya he avanzado bastante, pero todavía no. Oh, espera. Si hay alguien ahí. Ahí está Gumi. Gumi, 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 Gumi. ¡Ay, qué miedito, mamá! ¿Se está la hoja de papel que mencionaron Pachán y Selmet? Tiene algo escrito. ¿Qué, con huellas? No sé quién habrá sido, pero vaya letra. Apenas se puede leer. Vamos a intentar resfrar estos gravatos. Sí, creo que pone Gumi. Ya veo, o sea que este es el de aquí y este es el tal Gumi. Resulta que al final encontré el papel y escribí su nombre como lo habían dicho. Pues eso requiere valentía. ¿Eh? ¿Has venido a rescatarme? ¡Ay! ¡Guay, gracias! Tenía mucho miedo. Venga, súbete a mí, paposa. Pégate a mí. Quédate pegada a mí. Aquí estás. Vaya, ¿has vuelto? Toma. Y dais la hoja de papel. ¿Y con tu nombre escrito? Sí, señor. ¿Qué? ¿Pero qué son estos gravatos? Esto está todo movido. No hay quien lo entienda. ¡Sí, se entiende! ¡Ja, ja! Claro, claro. Fija que estabas temblando de miedo de escribirlo. Tiene gracia. Este sí que hay que enseñárselo a los demás. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía, qué par. ¡Ese par no tiene remedio! ¡Qué rabia! Y tú, escúchame, Gumi. Vale que estás sano y salvo, pero ¿y si te hubiera pasado algo, entonces qué? Perdón, solo quería demostrarles que no eres un cobardica. No les hagas caso a esos dos, ¿no ves que lo único que dicen son tonterías? Pero una cosa sí es verdad, has demostrado ser muy valiente. ¿Lo dices en serio? ¡Gracias! Bueno, has cruzado el bosque tú solito y has escrito tu nombre en el papel. Sí, pero te has quedado igual, he tenido que yo salvarte. Aunque no haya quien lo lea. ¡Que sí, sí que se lee! Y otra cosa. Si Gumi ha vuelto a salir salvo, es también gracias a ti. Muchas gracias. Esto... ¡Barbilla! Vaya, uno nos ha dicho cómo te llamas, ¿verdad? Sí. No te lo digo. Es su secreto. Es su secreto. Oye, y se está haciendo ya de noche. Sí, señor. Mirad mal que el otro me dijo que no saliera de casa. ¿Qué, qué? Pero yo que te había dicho que no salieras de casa hasta que volviera. ¿Qué parte de no salgas de casa es la que no has entendido? Él no. Él no. La próxima vez, haz lo que te digo. Ya te vale. Aunque... En realidad, teniendo el gusanillo ese de salir a ver mundo, no te creas. Teniendo, no entiendo. Además, acabas de llegar y todo esto es nuevo para ti. Es normal que tengas ganas de explorar y de vivir aventuras. Sí. Los mayores siempre andan prohibiendo, pero algunas cosas solo se aprenden haciéndolas. ¡Hala, como tú! ¡Que no salgas de casa! Supongo que yo para esas cosas no soy tan estricto. Claro. Si quieres explorar la villa o los alrededores, no te cortes. No flip. Ahí. Pero no olvides que mañana empiezan las clases, ¿eh? ¡Que no quiero ir! Así que no te acuestes muy tarde que mañana tienes que madrugar. ¡Que no quiero ir! ¡No quiero ir a las clases! ¿Quieres guardar la partida y continuar? Sí, venga. ¿Quieres partida? ¿Deseas guardarte de todos modos? Sí. Partida guardada. Hoy te embarcas en una gran aventura. Descanso un poco antes de continuar. Vale. Vale. A la mañana siguiente. Sería mejor ir al colegio solo a dos de tiempo. Yo sería llevarte... A ver a los profes para hacer las presentaciones de rigor. Sí. Hoy te acompañaré, pero a partir de mañana tendrás que ir tú solita al cole. Ya te veo yo ahí... Pues venga, andando. ...huyendo por el bosque. ¡No! Capítulo 3. En la colina del gran árbol. ¡Ay! ¡Qué bueno, Carquignoli! ¡Oh, Carquignoli! ¡Hombre, un Farfetch'd! ¡Todos ahí! ¡Ahí está Carquignoli! ¡A por ella! ¡No! ¡Madre mía, lo trasto que tiene que ser! ¡A por ella! Y ese es el tema. Director y subdirector. Ahora os toca a vosotros hacer de él un Pokémon hecho y derecho. No te quedes ahí pasmado, hombre. Tampoco te vas a arnear por una reverencia de nada. ¡Titín! ¡Jo, jo, jo! ¿Qué creación tan adorable y con qué buena predisposición? Será un placer para nosotros hacerte un hueco en nuestro colegio. Estupendo. Pues nada, yo me largo. ¡No me dejes aquí! ¡No! ¡No me dejes aquí! ¡Llévame contigo! Un favor, te voy a pedir. Nada de travesuras ni hacer el café en el colegio. Ya tenemos alguna calamidad. ¡Ay, que se llama Carquignoli! No voy a permitir que se arruine el prestigio de esta noble institución. Bueno, bueno. Subdirector Wachow. Wachow. No nos pongamos en esas desaturas. ¿Acaso hay algún niño revoltoso en esta escuela? Sí, Carquignoli. ¡Ya no creo que lo hay! ¡Una! ¡Para ser exactos! Y me trae por la calle de la Arbarnuda. Ya sabe a quién me refiero, director. Subdirector. No. ¡Ay! No te recibo hablar de ese modo sobre nuestros alumnos. ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días, jovencito! A ver, eso es falsa, si quieres hacerlo tú. ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días, tengo usted, Erling! ¡Madre mía! ¡Buenas, profe! ¡Oiga! ¡Una pregunta! ¿Por qué andas siempre por ahí con un perro en la mano? ¡Un puerro! Un puerro. Vale, decir un perro. Pero bueno. Menuda preguntita. Pues porque más vale un puerro que en mano que... Dejen. De todas formas, no es ningún puerro. Sino un tallo. En fin. Basta ya de tanta chatala. No me den el día y... No me den el día y sentarse. Que es infinitivo. Bueno. Bueno, parece que ya han llegado los alumnos. Pues sin vacilación te voy a presentar a tus compañeros de clase. Venga, va. Aunque creo que ya los conocemos. Si, algunos sí. Mira, están ahí. Buenos días a todos. Hoy tenemos una cara nueva en el colegio. Permitidme que os presente a vuestro nuevo compañero. Ahora es cuando tengo que encontrarme a alguien y pegarme para saber quién manda. Es la pregunta, ¿no? Ese no es. Ese Pokémon de ayer. Vaya, por lo visto, no es una cara tan nueva. Pues bien, vuestro nuevo amigo se llama Barbilla. Barbilla, sí, señor. Se acaba de mudar aquí y vive con Nuzleaf. Espero que hagáis buenas migas. ¡Que llego tarde! ¡Hala! Él aquí, alumna revoltosa por antinomasia. ¿Será cafre? Uy, 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 perdón. ¿Estás bien? Ah, pero si tú eres... El Pokémon rarito de ayer. ¡Arg! Todo me da vueltas. No sé si seré capaz de... ¡Hala! Ya... Ya has perdido la conciencia. ¿Eh? ¿Dónde estoy? En la enfermería. ¡Qué bueno! ¡Oh, has vuelto en ti! Estás en la enfermería. Perdiste el conocimiento, ¿sabes? ¿No te acuerdas? Carquiñoli y tú tuvisteis un encontronazo en el sentido más literal. Literal. Pero por suerte se ha quedado todo en un buen susto. Ah, ya sabéis por qué se llama la car. ¡Uy, qué manera las mías a todo esto! Yo me llamo Audino. Soy la médica del pueblo, pero en el colegio enseño ciencias naturales. Encantada. Están todos en clase ahora. Si ya te sientes bien, sería conveniente que fueras a clase. Si me dejáis, voy. Ah, ya puedo moverme. Pues nada, vamos a... Antes de ir a clase, vamos a dejar el episodio aquí. Hemos vivido una aventura ahí en el bosque ese atroz o en el bosque lo que sea. Salvamos a Gumi. Y bueno, pues hemos visto que todos adoran a Carquiñoli. Sí. Todos adoran a Carquiñoli. Es la preferida del pueblo. Pues sí, voy a dejar aquí la cosa un momentito. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado, que os esté gustando este juego. Nosotros, bueno, está bastante bien. Está bien. Es divertido. Y bueno, veremos a ver cómo va avanzando la historia de este juego Pokémon Mundo mega misterioso. Y Carquiñoli. Y Carquiñoli. Y Carquiñoli. Pues nada, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós.